¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 76. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana de dibujar con solo lápiz y esta semana la hemos decidido llamar lápiz número 2. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes español. Hoy es nuestro segundo día de la semana que hemos decidido llamar lápiz número 2. Y para los que están en Colombia no le vamos a decir solamente el lápiz número 2, sino que le vamos a decir lápiz mirado número 2, porque ese es el lápiz que uno utiliza para cualquier escenario académico. Ese es el lápiz con el que uno responde los exámenes oficiales. O sea, aquí en Colombia cuando uno va a responder, por ejemplo, el ICFES, le dicen que lo tiene que responder con un lápiz mirado número 2. Incluso dicen la marca. O sea, uno tiene que comprar el de paper mate para que pueda responder correctamente el examen. Ayer comentaba que el origen de esta semana pues tiene que ver un poquito con, sí, ese retorno a las aulas porque mis hijos están comenzando colegio este mes o comenzaron colegio desde ya hace una semana. Y los colegios en Colombia normalmente piden materiales. Incluso es hasta infame la cantidad de materiales que piden ciertos colegios. Pero los dos colegios, el de mi hijo y el de mi hija, son muy mesurados en los materiales que piden y pues normalmente solo toca comprarles como cuadernos y lápices. O sea, eso es todo. Entonces, en el momento de comprar lápices, vimos lápiz mirado número 2 y dijimos como, no, perfecto. Estos son los lápices de siempre. Este es un lápiz perfectamente confiable. Y compramos esos. Y cuando ya estaban aquí en la casa, contaba yo ayer que recordé el video, el último video de la semana pasada, donde hablábamos de Milt Kall y donde celebrábamos que la base de todo ese talento que tenía Milt Kall era un fundamento muy sencillo y era que tenía una capacidad de dibujo extraordinaria. Pero al decir que tiene una capacidad de dibujo altísima, también aceptábamos que eso se ve reflejado de una manera sencillísima. Normalmente los dibujos de un dibujante de ese nivel no son dibujos impenetrables. O sea, no se asemejan, digamos, a una pintura de Rembrandt que yo, por ejemplo, que adoro la pintura. Muchas veces me pasa con Rembrandt que estoy enfrente de un cuadro tratando de descifrarlo y llego al límite de mi capacidad. O sea, a mí que me fascina el entender la pintura. Hay cosas en las pinturas de Rembrandt que yo no entiendo. O digamos que yo técnicamente entiendo cómo las ejecutó, pero igual en la práctica no entiendo. No soy capaz de decir las mismas cosas que él dice con los mismos materiales. O sea, eso habla de la genialidad de Rembrandt. Pero volviendo al dibujo, cuando uno ve un dibujo de Milt Kahl o de cualquier dibujante así fascinante, son dibujos que no ofrecen mayor misterio. Uno los ve y uno dice, son trazos. Son trazos. Son simples trazos. Y son trazos que pueden estar hechos con cualquier herramienta. En manos de esas personas, de esos dibujantes que saben expresarse a través del dibujo, en manos de ellos cualquier cosa puede ser una herramienta propicia para el dibujo. O sea, si uno les da a ellos un palito para que dibujen en la arena, o si uno les da a ellos una piedra, un pedazo de ladrillo para que dibujen sobre la calle, la naturaleza de esas herramientas no importaría. La capacidad que tienen esas herramientas de generar un trazo es lo importante. Pero las características de esas herramientas pueden ser totalmente primarias. Y no importa. Eso en ninguna medida, digamos que limita la capacidad que tiene esa dibujante para comunicar un dibujo con potencia. No, para nada. Eso es lo más lindo del dibujo. Por eso yo ayer argumentaba que esa capacidad de dibujar, esa necesidad de dibujar, yo digo que esa necesidad quizás es muchísimo más relevante que la habilidad que podamos adquirir con el paso del tiempo y con la práctica. Esa necesidad de dibujar, esa necesidad de comunicar visualmente a través de unas decisiones gráficas, llamémoslo así. Yo ayer comentaba que eso es algo primordial. Eso es algo que acompaña a nuestra especie, que acompaña el desarrollo de nuestra especie. Y lo más bonito es que ha estado de la mano de nuestro desarrollo durante siglos y las tecnologías pueden cambiar y todo puede volverse infinitamente más complejo. Los materiales pueden volverse muchísimo más elaborados. Y no importa. No importa. Porque esa capacidad de contar a través de la expresión más simple del dibujo subsiste. Entonces, de la misma manera como hicimos dibujos en cavernas hace siglos, podríamos hacer dibujos hoy en día con la misma naturaleza y podrían expresar muchísimo. Nada ha debilitado al dibujo, a la manera más sencilla de entender el dibujo, la definición más destilada del dibujo. Por eso yo decía ayer que es bonito reflexionar y recordar que pues hoy en día tenemos unas facilidades enormes con respecto a lo que ha sido digamos la historia del desarrollo de la imagen visual durante siglos. Pero es chévere decir, como lo estamos haciendo durante esta semana, voy a concentrarme en una herramienta súper sencilla y voy a explorar los parámetros de expresión que tiene esa herramienta. Entonces, ayer contaba que nuestras variables técnicas para esta semana van a ser las mismas. Van a ser las mismas para estos días. Y son un lápiz número 2 y un papel. Con el papel uno podría utilizar las mismas excusas que quizás uno utilizaría con la herramienta con la que uno fuera a dibujar. Que es que de pronto uno dice, no, la textura de ese papel como que no es cercana a mi sensibilidad. O sea, uno puede siempre encontrar disculpas. Pero ayer mencionaba que el papel que estoy utilizando es objetivamente bueno. Es un papel de una libreta Moleskine. Es un papel que aguanta muchísimo. Es el mismo papel en el que yo pinto. Uno lo podría considerar como un papel multimedia entonces. Realmente al final no existe una razón para decir, no, con ese papel no. Con lápiz sí, pero con ese papel no. Y con el lápiz lo mismo. Uno podría decir, no, pero es que a mí no me gustan esos lápices así tradicionales. Yo tengo que trabajar con portaminas. Y no solo tengo que trabajar con portaminas, sino que tengo que utilizar como distinta densidad en las minas. Entonces a mí no me gusta trabajar con lo que sería el equivalente de la mina del lápiz número 2, que es HB. No, a mí me gustan las minas un poco más duras. Entonces yo utilizo realmente 2H a 4H. Y mis dibujos son mucho más tenues, pero me gusta que haya muchísimo más detalle y que sean más finos y que se parezcan como a una punta de plata. Digamos, estoy poniendo simplemente un ejemplo. O sea, uno siempre puede encontrar una razón para decir que las necesidades de uno dependen de muchísimas otras variables. O que de pronto nos hemos acostumbrado, o mal acostumbrado mejor, a necesitar de todas esas variables para poder ejecutar algo que nosotros creemos cumple con esos requisitos que le hemos impuesto a la imagen que nosotros producimos. Y pues como decía, es bonito recordar que uno puede tomar la decisión de decir, esta semana voy a destilar todos mis materiales y me voy a quedar con lo mínimo. Y lo mínimo quizás es un lápiz y un papel. Y el papel, pues puede ser cualquier papel. Uno tampoco tiene que tener un papel de Moleskine. Ese es el que yo uso, pero al final nada de eso importa. Honestamente, nada de eso importa. El papel puede ser un papel de impresora ecológico reciclado. Y uno puede trabajar sobre esas hojas de papel y está perfecto. Y uno puede decir, para este mes voy a comprar una resma de papel, me voy a comprar un par de lápices y listo. Y me pongo a trabajar y no necesito nada más. Y voy a concentrarme en lo que es fundamentalmente mi imagen. Comunicar a través del dibujo. De nuevo, uno puede convencerse, y se los digo yo como pintor, que es que para tener la capacidad de decir, uno necesita el color. Y no solo uno necesita el color, sino que uno de pronto necesita la saturación del color. Y no solo uno necesita la saturación del color, sino uno necesita muchísimos matices, una gran variedad de matices. Entonces, ahí uno empieza a añadirle, y añadirle, y añadirle condiciones al acto de crear. Cuando en realidad el origen del acto de dibujar lo que le está recordando a uno es que, pues uno no necesita nada. Nada. Una superficie, que puede ser cualquier superficie, y un objeto, un material, una herramienta que haga marcas sobre esa superficie. Yo ayer incluso lo expresé como una piedra que dibuja encima de otra piedra. Eso es lo único que uno necesita. Lo único. Entonces, chévere que uno desacelere un poco y examine si uno puede seguir comunicando a través de los materiales más fundamentales y más simples que tenemos. Ahora, esto no se trata de ser una competencia, porque alguien puede decir, no, yo creo que un pedazo de carbón es más simple que un grafito, y yo creo que un papel edad media es mucho más simple que una hoja de Moleskine. Entonces, todavía podemos destilar esto muchísimo más. Entiendo. O sea, esto no es una competencia. Yo aquí no estoy promoviendo el uso de literalmente un lápiz mirado número 2 y de una hoja de papel de una libreta de Moleskine. No, nada de eso importa. Obviamente nada de eso importa. Estoy diciendo que si uno puede tomar la decisión de concentrarse en dibujar, en dibujar. O sea, en un dibujo que demuestre rápidamente todos los hallazgos, pero también todas las debilidades que uno tiene dentro de ese proceso, pues buenísimo, buenísimo. Porque es que ayer decía que, por ejemplo, la pintura, y yo creo que esto es cierto en mi proceso, o sea, yo solo puedo hablar desde mi proceso y desde mi práctica, la pintura para mí cuaja de una manera mucho más lenta. Es decir, el tiempo que yo me demoro en reconocer lo que estoy haciendo es mucho más amplio y, digamos, mucho más bondadoso con mis errores que lo que pasa con el dibujo. La pintura yo puedo cargarla de incertidumbre. Cargarla. O sea, yo puedo no saber qué estoy haciendo durante horas en una pintura y eventualmente como que encuentro mi camino y le voy dando forma lentamente hasta que hay un punto donde la reconozco y me doy cuenta que estoy configurando finalmente la imagen que quería hacer. Con un dibujo yo decía que le basta a uno un segundo trazo para uno darse cuenta si está uno generando las relaciones que quería. Yo siempre digo que un primer trazo está bien porque un primer trazo no tiene relación con ningún otro trazo. Tiene relación con el formato de la página. Eso es cierto. Entonces, ese trazo con respecto al formato del sustrato que estamos utilizando nos puede arrojar una noción sobre si estamos haciendo bien o mal las cosas. Recuerden, bien o mal con respecto a nuestra intención. Bien o mal con lo que nos proponemos hacer. No bien o mal refiriéndonos a un deseo naturalista de replicar lo que observamos fielmente. Entendamos bien o mal, aunque a mí no me gusta usar esas palabras, como aquello que se acerca a lo que queríamos decir o aquello que se aleja de lo que queríamos decir. Simplemente eso. Entonces, cuando logramos destilar el dibujo a su mínima expresión, pues a través de esa primera marca y luego la segunda marca que le sigue, nosotros desde ahí podemos darnos una idea de si estamos bien encaminados o si no entendemos lo que estamos haciendo y nos estamos alejando de esa imagen que habíamos presupuestado. ¿A qué va esto? A que el dibujo con muy poco, muy, muy poco se comunica con nosotros y nos dice si estamos en ese camino que estamos anhelando o si nos estamos perdiendo y yendo por las ramas y estamos ejecutando un dibujo que no tiene nada que ver con lo que habíamos planeado. Y ahora, hacer un dibujo donde la actividad de dibujar es muchísimo más sensible y uno parte desde la incertidumbre y va como navegando toda esa marea. Fantástico, fantástico. Aquí lo que estamos hablando de pronto es más de tener una intención de haber identificado unos objetivos y que a través del dibujo uno pueda acercarse a esa meta que uno se ha trazado para uno mismo. Estos son dos tipos de dibujo distintos, los dos absolutamente válidos, pero yo estoy específicamente hablando desde aquel que se ha trazado unas metas. Eso para que nos entendamos un poco y para no creer que estoy demeritando ese otro dibujo que es un poco más expresivo, más experimental, un poco más sensible y que lo que quiere es ir encontrando el camino mientras lo va recorriendo, que eso también es muy bonito. Hablando de los materiales, ayer incluso decía yo que yo decidí generar grises con mis manos. Primero porque siento que es de las cosas más naturales que existen. O sea, utilizar las manos como herramienta es de las cosas más simples, de nuevo más primordiales que existen. Yo sé que hay unas herramientas muy bonitas, unos stumps o unos esfuminos que se pueden utilizar para generar esos grises y uno utiliza esas herramientas porque nuestras manos como son grasas, muchas veces esa grasa que tenemos en los dedos puede hacer que el grafito se deposite en un espacio en específico y se ensucia, como que se aglomere y se ensucia. Y yo ayer decía como en un ámbito académico normalmente los profes de dibujo decía oiga no haga eso, no utilice sus manos para tratar de generar transiciones porque ese es un atajo horrible. Y yo ayer decía que yo entiendo el por qué uno trata de decirle a las personas que están comenzando a dibujar que limiten esa manera de generar un tono, porque lo que uno quisiera es que las transiciones de tono se dibujen, que todo ese paso gradual de un tono a otro sea una decisión de dibujo, sea hecha a partir de marcas. Entiendo plenamente el por qué uno trata de disuadir a las personas que están comenzando de utilizar las manos, pero ayer me di cuenta que instintivamente yo utilizo el dedo para generar esos tonos, porque yo ayer decía además que lo utilizo en pintura, o sea en pintura cuando quiero suavizar algo yo le paso el dedo, porque siento que pues mis dedos son herramientas y tiene sentido, no sé, o sea para mí esto de nuevo es una cosa casi que instintiva. ¿Cómo no va a querer uno utilizar los dedos? Claro, si estamos pintando siempre diría yo tengan cuidado con los pigmentos que están utilizando, si se manchan con pintura pues inmediatamente después de pintar lávense súper bien las manos para que la piel no esté absorbiendo todos esos metales pesados que pueden estar en la pintura, pero si uno tiene una buena higiene y si uno no peca de excesos tampoco pues nada de eso es malo. Entonces yo me di cuenta que instintivamente para poder generar un tono de una manera un poco más rápida para que yo me diera cuenta si esa masa tonal tenía sentido cuando estaba tratando de diferenciar digamos valores tonales o construir a partir de valores tonales, utilizaba mis manos constantemente para generar esos tonos, mis dedos y después volví a reforzar eso con trazos de lápiz y me daba cuenta que si me pasaba un poco pues lo que hacía era borrar suavemente, o sea era súper bonito, era una comunicación súper estrecha entre lápiz, dedo y borrador constantemente, lápiz, dedo, borrador, lápiz, dedo, borrador. Entonces fue chévere porque me di cuenta que en una herramienta que uno dice voy a utilizar un lápiz mirado número 2, realmente ese lápiz me estaba pidiendo, me estaba jalando a querer también entender el borrador como una herramienta de dibujo, que esto es fundamental, o sea esto es algo que no es nuevo y normalmente cuando uno utiliza un borrador, un limpiatipo, uno siempre lo asocia no como la manera de corregir errores sino como una herramienta también y como les decía entonces el lápiz se convirtió fue en tres herramientas en una porque habla de adición en el trazo del lápiz, habla de sustracción en lo que puede ser el borrador y habla de cuerpo, la herramienta no sólo es el lápiz, o sea el lápiz por sí solo pues no es nada, es una abstracción, es el lápiz conectado al cuerpo, si podemos utilizar nuestras manos pues es a través de la mano lo que hace posible que podamos comunicar, que podamos decir a través del dibujo, entonces eso para mí fue súper bonito, hablando del dibujo de hoy específicamente me gustó que al comienzo y quizás lo que más me demoré haciendo fue entendiendo las proporciones que quería manejar dentro del dibujo, porque como estaba haciendo una cabeza que estaba digamos casi que copando todos los espacios de esa hoja, es muy fácil uno perder noción de las proporciones cuando está haciendo eso, particularmente cuando uno está dibujando y uno está tan pegado a la hoja, es muy complejo uno saber si esas proporciones grandes y las proporciones pequeñas se están relacionando bien, entonces batallé un poco con eso, yo creo que el ojo derecho en el dibujo fue uno que tuve que tratar de encontrar varias veces y nada de eso me significó como nerviosismo ni me puso en apuros, o sea a mí me fascina que en el dibujo uno pueda entender el espacio en el que uno está dibujando como un espacio de búsqueda y de hallazgo, hay veces uno le atina exactamente a lo que uno está buscando con el dibujo y hay otras veces, son más las veces que estamos batallando contra el dibujo que las veces que estamos teniendo esos hallazgos sin mayor esfuerzo, hay unas veces donde uno pone una marca y después se da cuenta que no quedó muy grande y la vuelve a corregir y dice no todavía es muy grande y luego al final encuentra como un punto medio que termina teniendo armonía con las otras decisiones del dibujo, entonces hoy fue un recorrido de esos donde tuve que pelear con el modelado de la nariz, tuve que pelear con la ubicación del ojo derecho del dibujo y como les decía nada de eso se me hace terrible porque todo eso lo entiendo como parte de ese acto de dibujar, además súper bonito lo de hoy porque nos recuerda que este lápiz en particular, el número 2 o un lápiz hb tiene unos rangos naturales de valores tonales sobre los que uno tiene que trabajar, es decir esa mina que es hard black, que eso es lo que significa hb, dura y negra, no tiene una proporción de grafito muy alta, es decir la proporción de grafito y de arcilla en un lápiz hb no nos da la capacidad tonalmente de hablar de oscuros muy oscuros, entonces uno también rápidamente se tiene que convencer que uno está haciendo un dibujo gris, gris y uno tiene que estar tranquilo con eso y uno tiene que aceptar esas variables y decir no voy a buscar una excusa que dice que para que yo me sienta cómodo dibujando tengo que tener acceso a esos oscuros más oscuros, sino que voy a aceptar que este lápiz de grafito en particular pues es hb y sólo puedo llegar hasta ciertos grises y listo, voy a utilizar esas variables a la hora de comunicar. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, los invitamos mañana a que nos acompañen con otro vídeo donde vamos a estar tratando de navegar y aceptar la naturaleza de este lápiz número 2, entonces muchas gracias, nos vemos mañana, chao.